Hola amigos, yo soy Yulisa, gracias a todos por venir al canal. Hoy les vengo con la noticia de esta tarde, acaba de ocurrir un tiroteo en otro mall aquí en los Estados Unidos. El mall se encuentra localizado en Boyce, Idaho. So, si ustedes conocen a alguien en esa área, yo les pido que llamen a sus personas, a sus parientes que viven en esa área. Si conocen a alguien, si tienen un joven estudiando en esa área, llamen. Me pregunte, este tiroteo pasó hoy, lunes 25 de octubre de 2021. Acaba de pasar algunos 40 minutos. Dicen que hay muchas personas heridas y ya tienen a una persona en custodia. La policía dice que recibió una llamada de tiroteo que estaba pasando. Hay videos también en las redes sociales donde se oyen los tiroteos. Imagínate, yo he trabajado en los malls por muchos años. Yo sé que un día lunes siempre un poquito callado los malls, pero también sé que estamos ya entrando casi en noviembre. So, la gente empieza a comprar sus cosas navideñas. So, estos tiroteos están pasando muy a menudo en los malls de aquí, perdón. Y no sé qué, la verdad, está pasando. Yo siempre les digo, hermanos, que no se sabe cuándo tu vida puede cambiar. De repente, uno está de repente en un mall comprando con su familia y se encuentra con una situación así, como un tiroteo. Por eso, lo les solto. Lo mejor que hay que hacer es prepararse con Cristo cada día más. Estamos viviendo una situación de una pandemia en donde está mucha persona perdiendo trabajo, mucha persona con problemas en sus casas. No se sabe la verdad los detalles aquí. Y lo único que sé, y lo voy a leer este artículo, pasó en Boys, Idaho. El mall se llama Boys Town Square Mall y queda en la calle Milwaukee. So, si conocen a alguien, sabría cómo le digo. Llamen y pregúntanles si todo esté bien. Dice que la policía todavía está recogiendo todo el mall para ver y asegurar que todo el mundo esté sano. Pero dicen que sí reportaron varias personas heridas. So, esto está pasando ahora mismo ya, señores. Sabemos que es una noticia que acabó de ocurrir. Muchos detalles, me imagino que lo van a dar en las noticias más tarde. Pero les quería venir a contar lo que está pasando. Y nada, espero que si conocen a alguien que esté bien o fuera afectado. Pero la verdad que estamos viviendo unos tiempos que tu vida puede cambiar cualquier momento. Esa es la noticia de esta tarde. Espero que compartan este video y se suscriban. Que pasen buenas noches y Dios les bendiga. Bye. Muchas gracias, amigo, por ver este video. Espero verlo en el próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te lo bendiga.